Hola estudiante Neo Tomasino, bienvenido al espacio académico de filosofía institucional, la puerta de entrada al mundo de las humanidades dentro de la universidad. A continuación, conoceremos las cuatro temáticas a desarrollar junto con los docentes del equipo base. El tema cero de Camino por la Usta nos permitirá conocer a la Universidad Santo Tomás como una comunidad de interversidad de saberes, incluyendo la ciencia, el arte, el humanismo y las nuevas tecnologías a la formación integral, para contribuir como personas y profesionales al desarrollo integral del país. El tema uno, la importancia de la formación tomasina. Abordaremos aquí el modo de asumir nuestra vida universitaria. Por tanto, vamos a conocer y comprender el origen de la universidad, sus avances y sus perspectivas, y entender una categoría como interversidad de saberes. Humanismo y formación integral es nuestro segundo tema como complemento al tema anterior. En esta sesión abordaremos la formación humanista. Es por eso que en esta sesión responderemos a la pregunta, ¿cómo la finalidad del bien común aporta elementos de comprensión y soluciones a la problemática en los contextos actuales? Como último tema de nuestro espacio académico, tenemos como centro de estudio nuestra casa común. Los problemas medioambientales que nos aquejan son punto de reflexión para nosotros como personas y futuros profesionales. Con todo, mil éxitos y bendiciones en este proyecto no solo académico, sino de vida. En la universalidad de las posibilidades que nos esperan. Donde siempre puedes contar con nuestro apoyo. Somos orgullosamente Tomasinos Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional